Llevo años haciendo contenido para internet, en foros, en blogs, en audio, en vídeo, que es lo que últimamente he adoptado. Y déjenme decirle, bajo mi experiencia, evidentemente que el contenido en letra escrito en blog para este tipo de contenido, nunca mejor dicho, ha muerto. Está muerto. Hoy es vídeo y audio y ya está. Pero no venía eso. Venía a decirles que me sorprende que a pesar de que he hecho muchos tipos de vídeos, diferentes artículos y los en foros, me sorprende. Me sorprende por dónde tira cada uno, ¿no? Cómo mueve el destino a la hora de, tomando el ejemplo de YouTube, a la hora de que unos vídeos tengan más o menos impacto. Y me ha sorprendido, dos de los últimos vídeos que he hecho, dos vídeos me ha sorprendido. No me lo esperaba y por eso quería compartirlos. Compartirlo con todos vosotros, ustedes. No me esperaba esto, gente, de verdad. Vamos aquí a mi canal. El vídeo de hace seis días, no es Linux para viejos, donde daba mi opinión, no hate, no tiro hate, a pesar de que me ha llegado una barabunta de gente que no conozco. Está en su libre derecho de opinar. A ver si, que lo estoy tapando con el agua, aquí ahora, perdón. Este vídeo de Ubuntu 24.04 no es Linux para viejos, daba mi opinión. Sin decir nada malo, pero me ha sorprendido. 10.000 visitas en seis días, que eso no me ha pasado la vida en estos días. Y yo digo, gente de toda clase, gente que conozco, habitual, y gente que no me conoce, que no conoce mi trayectoria, llamándome de todo. Algunos comentarios se han quedado en el filtro de YouTube y no han pasado el filtro y los he borrado porque eran insultos directamente, pero bueno, lo borro y ya está, no pasa nada. Y otra gente que aún sin estar de acuerdo con lo que expongo en el vídeo, ha mostrado su desacuerdo, pues de alguna manera más airada que otra. Bueno, se puede opinar de manera contraria, perfectamente, sin insultar, ahí está. Me ha sorprendido porque no es un vídeo que le tiro hate a Ubuntu. Y otro que me ha sorprendido bastante, este del Fast Fest de Debian 12, que también ha tenido sus comentarios un poquillo. Pero bueno, no me esperaba que tuviera 3200 visitas en seis días, lo veis aquí. No me esperaba eso. Algo normal, Fast Fest, una aplicación de monitor de sistema, que la veis aquí. La tengo en Fedora, en repositores, como dije, que se encuentra en repositores de muchas distros. Pero no me esperaba yo que tuviera esa aceptación y me sorprende, me congratula. Eso me da a indicar de que nunca sabes qué tecla tocar para que un vídeo triunfe o qué aplicación. Y una aplicación en principio sencilla como Fast Fest, Fast Fest yo sé andaluz, pues ha llegado a esas visitas en esos días. Gracias, gracias a todos los que habéis comentado a favor y los que habéis comentado en contra, porque esto es todo, esto cuenta todo. Los comentarios a favor y los comentarios en contra. Este vídeo, por cierto, lo acabaré borrando, el de YouTube de LP, porque YouTube no quiere que enseñes cómo bajar de YouTube. Y ya tuve dos strikes por vídeos similares y al tercero iba a la calle, me borraré la cuenta, así que lo borraré seguramente. En estos días, si no lo encontráis, lo borraré porque bajar vídeos de YouTube es una cosa de pago y YouTube no quiere que muestres cosas que hay que pagar. ¿Me entendéis? Bueno, esto me da a indicar en este vídeo, por ejemplo, de No Alinos para Viejos de Ubuntu de Edad 10.000, que hay que mojarse más a la hora de opinar. No solo mostrar, hay que mojarse para bien o para mal, no inventar, no inventar opiniones, sino mojarte con lo que tú piensas. Entonces, el mismo derecho tienen la gente que viene a comentar que no está de acuerdo con ese vídeo, que tú a expresar tu opinión de manera libre, de manera educada, sin insultar, por supuesto, hacia una distro. Porque hay tela, ¿eh? Hay tela que acortar con el último Ubuntu. Tela a nivel mundial. Tela, que haré un vídeo aparte, un directo seguramente, donde vamos a despellejar de cabo rabo lo que pasa en la Ubuntu 24.04. Entonces, como hay que opinar, me han mandado por Twitter un artículo que yo ya lo había leído por encima, no había ahondado, y un compañero venezolano, creo, aunque vive en otro país, que también se apellida Fernández, que me perdone, pero no recuerdo el nombre, Fernández. Jamin, Jamin, puede ser Jamin, me ha dicho, oye, Jojo, ¿por qué, mira, por qué no opinas sobre este artículo de Linux Mint, donde comentan el tema de GTK, Liba, Guaite, todo el tema? Os comento, no lo he leído. Lo leí hace días por encima, pero no llegué al sitio donde se meten con Genome y con GTK. Ya sabéis que yo me he mojado en este aspecto, con Linux Mint me he mojado, y yo he dicho, aún a pesar de estar apedreado en la plaza del pueblo, que Linux Mint debería abandonar Mate y Linux Mint debería abandonar XFC. Y hizo muy bien en abandonar el plasma. Linux Mint debería centrarse única y exclusivamente en Cinnamon, según mi humilde opinión, porque es su escritorio. Y si quiere ir a un nivel superior, debe dejar otros escritorios, porque para mí, para mi forma de verlo, es un lastre, es dividir esfuerzos. Y entonces, al concentrar todo el esfuerzo en Cinnamon, a lo mejor no hubiera llegado a lo que creo que comentan en este artículo. Me voy a mojar, voy a opinar, voy a opinar, a pesar de lo que pueda pasar después. Bueno, vamos a traducirlo. Estoy aquí en Brave, porque el traductor incorporado en Brave es mucho mejor que el del Firefox, que traduce a estilo indio. How, yo, querer whisky por rifles. Pues este es mucho mejor. Y bueno, una vez traducido, gracias Brave. Brave, además es mi segundo navegador. Solo uso Firefox y Brave. El primero Firefox, que es hasta la muerte, hasta el infinito. Yo seguiré siendo fiel a Firefox y el segundo Brave. Noticias mensuales de abril de 2024. La gente le indomina. Hola a todos. Lo primero, muchas gracias, tal y cuando. Ya sabéis el tema que hice un vídeo para probar el nuevo servicio Fastly. Los representadores que iban a estar alojados allí para rapidez, etcétera, etcétera. Esto nos vamos a saltar. Vamos a ir abajo al meollo de la cuestión. Tan, 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 tan. Matrix, que han abierto. Eso no es el tema que nos ocupa. Tan, 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 y tan, 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 y tan, 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 tan. X, sus aplicaciones, XApp, ya sabéis, las aplicaciones propias de Linux Mint, que las nombra como XApp, etcétera, deben ser, debe ser independiente. ¿Ok? Dice, dice por aquí, vamos a ver, que Linux Mint es el mayor consumidor de aplicaciones SAP. Evidentemente, si las habéis hecho vosotros, seréis el mayor. Eso está, eso está claro. Pero la razón por la que se creó XApp como proyecto fue para hacer estas aplicaciones que funcionen en todas partes, para todos. Más o menos se entiende por qué es el espíritu del software libre que se haga para todo el mundo. Cada vez que se inicia en una aplicación SAP, el objetivo era específicamente no hacerla específica para Linux Mint y Cinema. Perfecto. En un momento en que las aplicaciones Genome están cada vez menos diseñadas para funcionar en cualquier otro lugar que en Genome, un proyecto como XApp es extremadamente importante. Si es cierto, Genome camina alibaguaita para que todo funcione dentro de su propio ecosistema. En este sentido yo veo, porque Genome, el actual, Genome Cell, es un calco de macos. Quien no lo vea así es que está ciego. Es un calco de macos. En el aspecto gráfico es como macos. En el aspecto también, por ejemplo, de la consistencia alibaguaita camina a ser algo uniforme como macos, como el aqua de macos. Es decir, que se ve todo así. Y en el aspecto de cerrar su sistema también van camino de macos de Apple. ¿Por qué funciona también Apple en sus hardware? Y su software, porque es un sistema cerrado Apple, controla hardware y el software. Y lo puede medir al milímetro para que funcione bien. Habiendo excepciones de cuatro aplicaciones que peten, que eso es en todo el mundo. Pero claro, Linux, soy de los que dicen Linux, entiéndase que cuando digo Linux me refiero al ecosistema en general de Genio Linux. Lo digo por comunidad, que nadie se eche la mano a la cabeza en este sentido. Linux se tiene que adaptar a muchos equipos, a muchas configuraciones de hardware, a muchas configuraciones de escritorios. Muter, Plasma, Qt, GTK, Aguaita, no sé cuántos, GTK2, GTK3, GTK4. Hay algunas distros que tienen todavía al mismo tiempo GTK2, GTK3, GTK4. Luego llega Plasma 5, luego Qt5, luego Qt6, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es un revoltijo, un salmorejo, un batiburrillo de librerías. Importante, que no siempre da buen resultado. Ya sabéis que, por ejemplo, las aplicaciones Flashpacks se ven como la mierda en Plasma. Las aplicaciones GTK4 no se ven bien en GTK3, GTK2, GTK2 en GTK4, Libaguaita por aquí, Libaguaita por allí, etcétera. Genome es Libaguaita, camina ahí y no lo mires, no le digas nada, no mires a los ojos de la gente como cantaban golpes bajos, etcétera. Bueno, en un momento en el que las aplicaciones de Genome están cada vez menos diseñadas, pero funcionan en cualquier otro lugar que en Genome, un proyecto de comunidad es importante. Aplicaciones de Genome están menos diseñadas en un lugar que no sea Genome. ¿Se puede reprochar esto a Genome? Sí y no. Sí y no. No sé qué tipo de licencia tiene Genome, me vais a perdonar, me vais a perdonar, pero yo por una parte le doy la razón a Genome. Por una parte le doy la razón a Genome. No tiene nada que ver que sea un Genome Lover, no tiene nada que ver, perdón, que sea un Genome Lover. Pero que Genome quiere ser Genome hasta las últimas consecuencias y no mira a los vecinos, no mira hacia los lados. Entonces, ¿se podría decir que eso rompe el espíritu de comunidad, de software libre, de para todo el mundo diseñamos cosas para todos? Es que... Ahí hay implicaciones. Yo soy alguien que ya sabéis que uso Linux porque me encanta, porque me gusta. De hecho, de mi cuadrilla de conocidos, todos que fuimos linuseros y somos todavía algunos, yo tenía muchos compañeros que estando en Linux hace eones conocieron Macos y les gustó y no han vuelto nunca jamás a Linux. Yo he sido el único que, aun teniendo Macos, usándolo con frecuencia, sigo estando en Linux, enamorado de Linux como el primer día. Yo soy un caso raro, excepcional. Genome decir, bueno, yo hago para mí, a los demás, eso también lo está haciendo Unto con su Snap y con la 24-04 está siendo un desastre, ya os lo adelanto. No sé, es que decir, bueno, yo por una parte lo veo bien porque es la única manera de mejorar Genome, centrarse en, es lo que he dicho de Linux Main Cinnamon, que debería abandonar lo mismo que hizo con su edición de Plasma, abandonar, aunque no cueste trabajo porque ya sé que a lo mejor, pues, es muy poco trabajo. Porque la Linux Main XFC, XFC no lo mantiene Linux Main, sino el proyecto XFC y Mate no lo mantiene Linux Main, lo mantiene el proyecto Mate, pero sí tienen que hacer la ISO, herramientas, que si aquí, que si allí, corregir, etc. Si Linux Main se centrará en lo suyo, como Genome se centra en lo suyo, a lo mejor Linux Main estaba más para arriba, en el sentido de decir, bueno, yo sí quiero hacer mis aplicaciones que funcionen para todo el mundo, y puedo hacerlas porque me estoy centrando en mi producto y no me estoy centrando en XZAP, funcione para todo el mundo, hasta para Plasma, hasta para no sé qué, hasta para no sé cuánto. ¿Entraríamos en conflicto con la filosofía del software libre, la libertad de que hagamos algo para todo el mundo? Esto es un tema complicado, es un tema complicado para la gente que usa Linux o GeneoLinux de una manera, digamos, que lo usa por filosofía. La gente como yo, que no quiere decir que seamos malas personas, que usa malas herramientas porque nos sirve y porque nos gusta, no hay nada filosófico que nos mueva más allá de eso, pues no lo vemos así, que no quiere decir que sea nada malo a tu punto de vista. Yo, a pesar de que uso Linux porque simplemente me gusta, no tengo algo moral, soy muy respetuoso con el software libre, soy muy respetuoso con la filosofía del software libre, soy muy respetuoso con la gente que ama el software libre por el tema de filosofía, por supuesto. Aquí es que hay muchas lecturas. Bueno, vamos a seguir. ¿Fue un éxito fuera de Linux Mint? Sí y no. Muchas aplicaciones XApp están disponibles en otras distribuciones, Debian, Ubuntu, Fedora, etc. Yo debo decir que personalmente fuera de Linux Mint no las he usado. A lo mejor una vez para probarlas he usado Zed, por ejemplo, su editor de textos y poco más. Pero fuera de Linux Mint no he usado aplicaciones de la gente de Linux Mint porque no me han hecho falta, no por otra cosa. Porque ya uso aplicaciones genéricas de cada escritorio. En Genome uso la de Genome, en Plasma uso las de Plasma. Ya hace mucho tiempo que me muevo entre Genome y Plasma, no voy a otros escritorios. Linux Mint de vez en cuando la pongo, pero ya está. Pero muy pocas distribuciones realmente hacen uso de estas. Tome, Subuntu, por ejemplo, solía enviarse con controlador de archivos, calculadora de Genome, Evince. Estas aplicaciones se movieron a alivaguaita. Más sobre eso es el siguiente párrafo. Y ahora se ven completamente fuera de lugar en XFC. Por lo que Subuntu las reemplazó por aplicaciones de XFC. Es que la traducción aquí ya sabía. Para Genome Scan, sin embargo, no hay alternativas. Una vez que ya se ha movido alivaguaita, elivaguaita para atrás no es compatible. En esto, Genome Scan y Atril, al lado. Esto es Genome Scan y Atril, uno al lado de otro, en segundo 24.04. Veis aquí como se ve uno y veis aquí como se ve otro. También os digo, bajo mi punto de vista, que se ve demasiado antiguo, aunque yo soy amante de lo antiguo, soy ochentero. Pero fuera delivaguaita se ve todo como... Al menos a la vista. No estoy hablando del funcionamiento. ¿A quién no va a gustarle un escritorio bello del siglo II a.C.? ¿A quién no va a gustarle? Esas son las hermanas, ¿os acordáis? ¿A quién no va a gustarle? No. ¿Un batisterio? No. Esto no es ideal para Subuntu. Estas aplicaciones se instalan de forma predeterminada. Así es como se ve fuera de la caja. Horrenda. Antes de continuar con esto, quiero decir que esto no es una crítica dirigida a Subuntu. Como derivado oficial de Ubuntu, no pueden enviarse con una versión anterior de GenomeScan. Y creo que en parte culpa nuestra que hayan tenido esta situación. Así que a la derecha tienes Atril, que se parece a todas las demás aplicaciones de Subuntu. Y a la izquierda tienes la aplicación que no tiene nada que ver aquí. Y que está diseñada para integrarse específicamente con GenomeSel. Debo decir que las aplicaciones que están diseñadas para integrarse con GenomeSel, las aplicaciones de Ubuntu se ven mucho mejor, más bonitas. Y si tú puedes usar una aplicación fea contra una aplicación bonita, siendo la misma, pero con una interfaz diferente. Yo me quedo con la bonita. Yo también soy bonito y... Yo me quedo con la bonita. ¿Por qué Linux debe ser feo? No debe ser feo. Linux es funcional y puede estar bonito. Feo era antes. Hace 25 años. Ya no. Para agregar el problema, aunque las aplicaciones mate como mate calculadora funcionan en todas partes, fueron diseñadas para mate. Entonces, si abres el menú de la aplicación, no verás calculator en tu escritorio Subuntu, sino mate calculator. Bueno, cada escritorio diseña sus aplicaciones para su escritorio. Nadie de Genome va a criticar a la calculadora de mate porque la instale en... La calculadora de mate... La están pegando a base del lado. La calculadora me desconcentra. La calculadora de mate, tú la has instalado en Ubuntu. Lo último, dices tú, ¿qué mal se ve en Ubuntu, perdón, en un Genome como este de Fedora, por ejemplo, Genome46? ¿Qué mal se ve la calculadora de mate aquí en Ubuntu, perdón, en Genome46? ¿Yo por qué voy a instalar la calculadora de mate en Genome46 si tengo la calculadora de Genome? Que por curiosidad vamos a abrirla. Nunca la uso, pero bueno, vamos a abrirla. Entonces, aquí tenéis una bellísima calculadora en Genome, bellísima para... Vamos, que estoy chorreando babas. No tengo necesidad de acudir a la calculadora de XFC a la calculadora de plasma, ni a la calculadora de mate. ¿Por qué? Porque estoy en Genome. Estoy en Genome, en mi versión de Genome. En este caso estoy en 46 en Fedora, 40. Ya mismo pilla Fedora en versiones a la versión de Genome. Y entonces, fijaos qué belleza. Y además con el tema oscuro se ve impresionante. Entonces, que cada escritorio tire para sí mismo, para hacia adentro, para hacer sus aplicaciones, que se vean bien dentro, yo diría que es hasta bueno. Ahora, que Genome como Genome, que el plasma como plasma tenga que hacer para que se vea bien en otras librerías, en otros escritores, en otras versiones. Por ejemplo, ahora plasma 6, que se vea en QT5, QT4. ¿Quién usa QT4? QT6, QT5, QT4. No se puede retrotraer. A lo mejor, pues, una aplicación de QT6, plasma 6, se vería bien en plasma 5, QT5. Sí, en Genome, en este sentido, siempre se ha caracterizado, ya no solo con los temas, sino con las extensiones. Por ejemplo, ya sabéis que hacia atrás no van, hacia atrás ni para tomar impulso, porque son unos canallas. Ahí tenéis la cosa de los tres botones que no se bajan del burro con poner un solo botón en la ventana en Genome. Y nosotros seguimos a los otros botones, el día que no se pueda, me voy de Genome. Pero entonces, veis que esta calculadora en Genome, en esta versión de Genome 46 en Fedora, no tengo necesidad de acudir a una calculadora de MATE o de XFC si nos quedamos en GTK. Si yo estuviera en Linux Mint, si yo estuviera en Ubuntu, tampoco tendría necesidad de acudir a una calculadora de Genome, de un Genome superior a la versión GTK que pueda tener Linux Mint para sus aplicaciones SAP, por ejemplo, o a la versión GTK de una versión de Ubuntu que pueda tener dentro del escritorio y de la versión de sus repositorios. Intentar usar otra aplicación en otro escritorio superior que no se vea bien o que no sea compatible porque nos haga falta de manera específica algo, pero si la versión de tus repositorios que va bien, que se ve bien en tu escritorio funciona, ya sería como forzar, no decir, yo quiero esto por huevos. Yo digo, yo no he hecho, no he habido, la primera vez que abro la calculadora en Genome, fijaos, pero la estoy viendo por qué iba a querer otra calculadora. Yo lo veo si no. Bueno, vamos a seguir. Atril para crear el problema, porque tan tan, ahora, por qué, por qué es parte, vamos a ver aquí, y ahora, por qué es parte culpa nuestra, por qué nunca tocamos la puerta XFC y trabajamos con ellos. Nunca fueron a XFC y decís, tontón, ¿quién es? Soy yo, Lino Mink. ¿Qué pasa? ¿Nos hacemos unos porrillas? No. ¿Cómo están las máquinas? ¿Cómo era lo de Bisbal, el meme? Hola, ¿nos hacemos unas fotillas? Y he hecho unas porrillas. Pues, claro, Lino Mink debería haber tocado la puerta de XFC. Somos Lino Mink, ¿qué quieres? Mira, que es que las aplicaciones nuestras para arriba o para abajo, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a entendernos, vamos a hablar, sacan a Cruzcampo, lo que quieran, ¿no? Bueno, ellos mismos dicen que entonan en mea culpa, el suyo a culpa, en este caso, yo no tengo nada que ver, yo llevo un tractor. Pero, pues eso habla muy bien de la gente de Mink. Eso es cierto. Que ellos reconozcan que en parte es culpa suya. Habla muy bien. Tendrían que ir a Genome. Allí a Genome no le habrán la puerta fijo. Genome dice, vete por ahí. Nosotros estamos con la evacuadita aquí a tope de flama. Si no, no hacen caso con las tres botones. No van a hacer caso a la gente de Lino. Bueno, fuera de este pequeño quisca humorístico. Todos tienen los mismos problemas que nosotros con Mate, por ejemplo, la gente de Shubuntu. Como con Bougie o con otros escritorios. Hicimos SAP porque la necesitábamos en Mink. Perfecto. En Cinnamon. No queríamos hacer aplicaciones de Cinnamon, así que hicimos aplicaciones Linux que funcionaran para todos. Lo escribimos en algún lugar y lo dejamos así. Es decir, que ellos no quisieron hacer simplemente aplicaciones, las SAP, que se vieran bien, que funcionaran bien y se vieran bien en Cinnamon. En Canela, que es la traducción sino a nivel general. Sí, son nuestras. Son para Cinnamon. Son SAP. Pero vamos a hacerlas abiertas para todo el mundo. Que se vean aquí bien, que se vean aquí en Mate, en XFCE, en Genome y en todos los sitios. Oye, hay que aplaudirlos porque pensaron así. Pensaron así. Pensaron a nivel general. Pensaron en la comunidad más allá de la suya. En todas las comunidades. En todos los escritorios. Pero Genome no es así. Bueno, vamos a seguir. Fue suficiente para nosotros, pero no fue suficiente para Shubuntu u otros escritorios. En el caso de este de Genome que estoy. Desde su punto de vista vieron a Linus Ming haciendo algo en su propio rincón y poniéndolo en Jijutata. Los demás escritorios dijeron ahí está Linus Ming con la pelota como Milhouse en el meme que está con el disco tirándolo solo en el parque, jugando solo. Lo tira a un lado, va corriendo, se lo devuelve atrás. Así estaba Linus Ming con sus aplicaciones y con su escritorio Cinnamon. Que también os digo que Cinnamon, donde mejor se disfruta Cinnamon en Linus Ming. A pesar de que estos distros hayan hecho spin de Cinnamon, no es lo mismo que usarlo en Linus Ming. Ni siquiera es Cinnamon, ni Manjaro, ni Debian, ni Fedora, ni Pinsuza. Linus Ming. Vamos a ver. Lo que debería haber sucedido, idealmente, habría sido más comunicación y un proyecto independiente de las X-App. No alojado o mantenido por Linus Ming, sino por personas de varias computadoras de escritorio y distribuciones. Es decir, ahí mismo nos limitamos a nosotros y no lo ofrecimos. Esto lo tenían que haber desarrollado entre todos. X-App debe ser su propia organización, que es su propio repositorio y host, a la de chat, sitio web, etc. Debe ser un espacio que facilite la colaboración, combatibilidad y el desarrollo de aplicaciones que funcionen en todas partes. No solo aplicaciones que necesitamos o mantenemos nosotros. Si queremos que otros desarrolladores y otros proyectos trabajen juntos en software compatible, soluciones comunes, necesitamos un espacio como X-App, pero de este espacio debe ser independiente de cualquier escritorio y cualquier distribución para que todos se sientan iguales y bienvenidos. No solamente en el papel, sino en general en discusiones, en tantas, tantas. Yo creo que la gente ha visto que las X-Apps, la otra distro, la otra escritorio, esto es cosa de mí. No vamos a tocar allá ellos, nosotros con lo nuestro. Ellos no han tocado puertas, no han abierto sus aplicaciones a que la adopten de manera general, de manera independiente, cualquier escritorio, cualquier distro y todo se aporten. Los demás escritorios han visto que es un proyecto de min, han pensado, supongo yo, que es min, min, linux min es de ellos. Nosotros si le agregamos a nuestros repositorios, pero el trabajo es de ellos. Ellos están diciendo que es eso, que no han tocado puertas. Bueno, pues ahí tened la X-App en Matrix, os da la dirección del canal de Matrix y que todos son bienvenidos. Quien quiera colaborar ya lo sabe, aquí está el anuncio. ¿Liva Guaita es solo para Genome? Sí. Liva Guaita es solo para Genome. Lo mismo que Corea Audio es solo para Macos y Windows Fender es solo para Windows. No importa lo que suceda, aguas arriba, ya sabéis, Upstream, en la traducción, aguas arriba. Siempre haremos todo lo posible para que cada lanzamiento de Linux Min sea una mejor experiencia que la que ya tiene. Que ellos, bueno, aunque Liva Guaita sea solo para Genome, ellos van a seguir defendiendo, luchando por lo nuestro, por nuestra comunidad, por los nuestros. Eso, eres uno de los nuestros. Las aplicaciones serán nativas y se verán nativas. Había leído, se vengarán. No vamos a vengar. No sé, nativas. Se integrarán bien. Si le permitimos elegir un tema de escritorio, todas las aplicaciones instaladas lo admitirán. Yo me quejo que el nuevo tema, por ejemplo, de ventanas, de bordo de ventanas en Min, a mí no me gustan esos rendos. No se ve como en Genome 46 en Liva Guaita, por ejemplo, en esta bellísima calculadora. O si, digamos, esta bellísima Nautilus, o archivos como la llaman ahora, la moda. Esto se ve bellísimo. No se ve lo mismo en Linux Min, porque no es Liva Guaita. Es solo para Genome. O, mejor dicho, Liva Guaita es solo para Genome. Si una aplicación no es compatible con Cinnamon, podemos enviarla en nuestra edición de Cinnamon. Lo mismo ocurre con Mate y XFC. Sería totalmente inaceptable que enviáramos una aplicación que utilizara sus propios controles de ventanas y no siguiera el tema del sistema. Eso es cierto. No vas a poner un tema de ventanas que no sea compatible con Cinnamon y se vea como la mierda. Eso es impensable porque estarías, tú como un día te dirías, oye, que esto se ve como una mierda. Que lo ha dicho el Yoyo en YouTube y lo estamos viendo nosotros. Mirándolo a largo plazo, tampoco queremos que nuestras aplicaciones sean diseñadas por personas que no tienen en cuenta lo que es importante para nosotros y cuyas decisiones están motivadas para un escritor que ni siquiera usamos. Ahí llevan razón. No vas a mandar tus aplicaciones a colaborar con gente que trabaje para Genome en este ejemplo cuando a la gente de Genome le importan a mierda a Cinnamon, por ejemplo, y que se vean bien o mal. Y las versiones que tú uses y que si no puedes adaptar Liba Guaita y que si no puedes adaptar al gestor de ventanas Muter, que si ahora lo forqueo a Muffin y ahora no me funciona y ahora no sé qué, no sé cuánto. Yo me sigo quedando con Liba Guaita en el tema gráfico en Genome. Lo siento, pero me gustaba más el aspecto anterior de Linux Mint antes que dieran el salto a este nuevo aspecto. Este Fillerroader 3.4.2 es una aplicación que siempre se ha etiquetado como para Genome, pero se integró bien en cualquier escritorio GTK con Fillerroader 44. Ese ya no es el caso. Se parece a Genome Scan. La captura de pantalla anterior no está hecho para mate, sino que realmente se nota. Al pasar a GTK 4 Liba Guaita, esta aplicación realmente se convirtió en una aplicación de Genome, una aplicación que se ve específicamente diseñada para Genome y nada más. Y fuera de Genome, pues no se va a ver B. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué hacemos en Linux Mint 22? Gran pregunta, gran pregunta. Linux Mint 22, que estará ya mismo por aquí. ¿Podríamos hacer como Ubuntu 24.04? Que por cierto, tampoco. No me gusta cómo se ve en Ubuntu 24.04. No se ve el tema de ventanas lo mismo que se ve en Fedora Genome puro. No se ve lo mismo que en Debian Genome puro. Ubuntu hace lo que sea, cualquier hechizo, que no se ve tan bien. Y lo siento porque no se ve tan bien. Y el tema de Yaru no se ve tan bien como Genome, como Liba Guaita. No se ve tan bien como Genome puro, como Genome vanila. Al menos mis ojos no lo ven igual. Prefiero un Genome vanila en el espectro gráfico a un Genome hechizado por Ubuntu. ¿Podríamos hacer como Ubuntu 24.04? Un producto terminado con un alto nivel de integración. Sí, en algunas cosas. En otras cosas no os fijáis de Ubuntu que peta. La 24.04 está saliendo regulinche y mal. La forma en que lo hacen es modificando Liba Guaita para apoyar su tema. Ya sabía yo que Ubuntu hacía un hechizo. Modificaba Liba Guaita para integrar Yaru. Y a mí Yaru no me gusta. Yo prefiero Genome vanila. Podríamos hacer lo mismo con MinY que es su actual tema. Haría que todas las aplicaciones de Genome se vieran bien en Linux Min. Pero, esto no sé qué traducción tiene. Pero, mua, mua, mua. Tendría que eliminar la sesión de temas ya que solo funcionaría con MinY. A largo plazo tampoco resolvería el problema principal. Estas aplicaciones están diseñadas para que un escritorio que cada vez más diferente no estra el día. No es solo una cuestión de temas o mirada. Hoy en día, las aplicaciones están perdiendo menús. Tema. Mañana podrían ver sin botón de minimizar en cualquier cosa. Genome no lo usa. Hostia, como Cinnamon quita el botón de minimizar ya. Ya sí que no lo uso. ¿Cómo no se puede activar? Entendéis, ¿no? Si siguen la corriente, si adaptan Liba Guaita, pues se vería como Genome. No tiene sentido que Cinnamon sea Genome 100%. Por supuesto. Por supuesto. Porque estamos adoptando todo lo que no me gusta de Genome. Soy un Genome lover, pero hay muchas cosas que no me gustan de Genome. También soy un usuario de Apple, pero hay muchas cosas que no me gustan de Apple. También soy un usuario convencional de Cruzcampo, pero hay algún modelo de Cruzcampo que no lo suelo beber, que no me gusta. No queríamos bifurcar un conjunto completo de aplicaciones en ese momento. No con el próximo lanzamiento importante, y no antes de que intentemos hacer XAP sea más independiente e impulsar la colaboración con otros proyectos. En 1022 Genome Phone, VR se eliminó y las siguientes aplicaciones se degradaron a las versiones GTK 3. Vamos para abajo, vamos para atrás, vamos para tres, vamos para tres. Aquí no hay que ir para atrás ni para tomar impulso, ¿eh? Ojo. Celuloi, calculadora, scan, baobab, no lo conozco. Monitor del sistema, calendario Genome, rodillo de archivo, será Philly Roder, ¿no? Zenidad, no sé, será Zenidad. Es que está traducido, ¿eh? O la traducción. Muy probable que esta aplicación se bifurque en un futuro próximo a sesión de Zenity, que será Zenidad, que probablemente dejará de usar por completo. ¿Livaguaita es solo para Genome y Genome? Ya tiene que encontrar la calle. No podemos culpar a Genome por esto. Han sido muy claros al respecto de principios. Eso es cierto. Genome ha dicho esto es lo que hay y lo tenéis con los tres botones. Y Livaguaita va aquí y esto es para nosotros. Y si tú quieres otra cosa, pues lo sentimos. Fue hecho específicamente para Genome tuviera más libertad de construir a su propio ecosistema sin afectar a GTK. Queremos enviar una señal upstring hacia otros proyectos. No podemos y no admitiremos aplicaciones que no sean compatibles con nuestros usuarios y entornos. Lo veo bien porque ahora voy a decir una cosa al final. ¿Podemos promover aplicaciones a nuestros usuarios que no apoyan a nuestros usuarios? ¿Aplicaciones a nuestros usuarios que no apoyan a nuestros usuarios? El administrador de software está atento a ese futuro y aumentará el software compatible de forma predeterminada. Quiero llegar a los desarrolladores de Ubisoft aquí. Si su aplicación es solo para Genome, por supuesto, ignore esto y use Livaguaita. Está hecho para eso. Mira, también la gente son claros como Genome fueron claros. En un principio, Livaguaita, 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 Livaguaita. Está hecho para esto. Y ellos dicen, bueno, nosotros tenemos nuestras aplicaciones, no nuestras cositas. Si quieres hacer una aplicación y no quieres adaptarla para nosotros, sigue en Livaguaita y ya está. Si tiene la intención de admitir todos los entornos, no use esta biblioteca. Por lo menos póngase en contacto con nosotros para conocer su intención y mantenerlo a la lista como una aplicación compatible. Te dan también el canal de Matrix. Livaguaita ya no funciona fuera de Genome. ¡Uy, qué feo se ve eso! ¡Por Dios! ¡Qué feo se ve ese menú! Livaguaita, el tema. Se eliminará la lista de temas disponibles con Cinnamon Side 2. Me parece perfecto, porque aquí me voy a poner eso. Eso es horrible. Eso es setentero ya, ni siquiera ochentero. Aquí en el tema de icono, el Livaguaita en Ubuntu 24.04. ¡Uy, qué feo! Como pueden ver, el tema proporciona iconos para algunas categorías, internacesor y etc., pero no para otras. Faltan muchas iconas, el escritor se ve completamente roto y no es un error, es una característica. Es una fiatur, no es un error. La dirección que Aguaita está tomando es solo apoyar a Genome y nada más. Lógico, en ese sentido, lógico. Y es lo que hay, no podemos... Estaría bien si pudiéramos quitar a Aguaita y a no enviar con él, pero podemos. GTK depende de ello. Pero no podemos, entiendo yo. Ya os digo que es una traducción que a lo mejor no está bien todo. O no enviar. Quitar Aguaita o no enviar Gal, pero podemos. GTK depende de ello. Bougie no esperó a que se rompiera y puso la lista negra a Aguaita hace dos años. Lo estamos haciendo ahora en CINAMON. Matt y XF probablemente deberían hacerlo, ya que se ve igual de mal en cualquier escritorio que no sea de Genome. Es decir, quitar a Aguaita, no adentrar, no adentrarse, no compatibilizar con Aguaita. La verificación de Flashpass es extremadamente importante. El Linux Mint, seguro que habría mi instalador de software, instalador de Genome de Google Chrome. Sí, no. Bueno, depende. Y no tiene nada que ver con cuánto confías en Mint o en Google. Si para que la verificación de una aplicación Flashpack en la tienda Flashpack depende de esto, necesitas confiar en Ryan González porque no es Mint o Google el que actualiza Flashpass para Google Chrome es Ryan. Así que, Ryan, en tus manos estamos. Yo, no obstante, siempre instalo Google Chrome de su paquete ODAB o RPM. Nunca en Flashpack. En ese sentido no es eso. Pero bueno, tenemos que confiar en Ryan y que Ryan sea un chico formal. Como en la película Algo pasa con Ryan. No, ahora era con Mary. Ahora, ¿qué sucede? Ryan es un desarrollador muy agradable. Ahora, ¿qué sucede? Ryan es un desarrollador muy agradable. El problema no es Ryan. Salvas al soldado Ryan. Ya sabía yo que algo tenía yo que sacar de aquí. Salvas al desarrollador Ryan. Allí vemos a Tom Han allí con su grupo y... ¡A por Ryan! Es que está en Liba White ahí preso de... Salvas al soldado Ryan. Buen título. Salvas al dev Ryan. El problema es que entre los 6 millones de personas que instalaron su Flashpack muy pocas personas saben quién es Ryan. ¿Quién es Ryan? ¿Quién es Ryan? En Flashwho, una aplicación verificada es una aplicación que es publicada por su desarrollador original o tercero aprobado por el desarrollador Chrome es publicado por Ryan y por lo tanto es un verificé. ¿Cómo que? ¿Será verificada, no? El Flashwho es una aplicación verificada por una aplicación que es publicada por su desarrollador original o un tercero aprobado por el desarrollador Chrome es publicado por Ryan y por lo tanto es un verificé. ¿No está verificada? No entiendo esto. La traducción, ¿eh? En este momento el 40% de Flashpack ha sido verificado por Flashwho. La tienda está tratando efectivamente de verificar las aplicaciones precisamente después de la historia de XZ y la múltiple veces que se inyectó malware en la Snap Store. Eso sí es cierto, importantísimo que las aplicaciones estén verificadas ya no solamente en Flashpack sino también en Snap. Lo mismo que se supone, se entienden que están verificadas todos los paquetes que están en repositorios de las distros en las procesiones convencionales en las .adep de Debian de Ubuntu de Linux Mint de ART de Manjaro de esto y lo otro. Entonces hay que tener la misma seguridad a la hora de instalar un Flashpack o un Snap en una tienda o una tienda de software de cada distro que sepamos con seguridad que están verificadas por unos desarrolladores importantes como Ryan ¿eh? No por Pepito de los palotes. Esto es Chrome en el Linux Mint Software Manager. No veo la firma de verificado, ¿no? No se ve por aquí. Como dicen. No hay ni una sola mención de Ryan aquí. La situación en línea en el sitio de Flash Hub es un poco mejor. ¿eh? No veo ni escupí, pero bueno. Se supone que por aquí tiene que haber algo. Es que no alcanzo a verlo. La aplicación se muestra como un verifiquez, pero aún tienes que cavar para encontrar Wonsh manteniéndola. Traducción. Hemos tenido suerte hasta ahora. Realmente necesitamos tomar medidas. Actualiza administrador de software para no mostrar Flashpad no verificados. ¿Qué forma predeterminada? Esta será una adopción de entrada. Cuando se muestran las aplicaciones no verificadas, tendrán una puntuación de cero. La puntuación puede ayudar a un usuario generar confianza hasta la aplicación, pero el problema aquí no es la aplicación, es el hecho de los manteladores son quienes la gente piensa que son y no son gente extraña que no son Ryan. Cuando se muestran las aplicaciones no verificadas se marcarán claramente como no verificadas. Hay que tener un control, ¿cierto? Hay que tener un control. Lo mismo que tienen otras tiendas, por ejemplo, la de Apple, la de Microsoft, la de esto, la de lo otro, etcétera. Eso es cierto. Somos plenamente conscientes de que esto va en contra de la convivencia y perjudicar un poco a Linux Mint. Puede que no sea una decisión popular, pero creemos que es muy importante. Para cuando el malware llegue a Flashhood, esperamos que estas medidas, las medidas tomadas por Flashhood hayan minimizado el número de usuarios expuestos y aumentando la conciencia sobre los riesgos que se están tomando. Que llegue el malware a Flashhood o la tienda de Snap, bastante lo tenemos ya en Windows y en otros sitios, es algo grave, es algo grave que la llegada de este tipo de tiendas digamos universales a Linux ha sido algo algo bonito, bueno, algo práctico para la gente nueva que no entiende de repositorios, que no entiende de APT, que no entiende de Pacman, que no entiende de FIPER, pero es algo muy práctico, algo de alguna manera necesario para tener nuevos usuarios, pero también tiene sus riesgos. Al abrir esta inmensa tienda de esta manera tan fácil de instalar cosas y por ejemplo a mí en el caso de Debian 12 a mí Debian 12 me pide la contraseña de root para instalar cosas de Flashpack cuando no debería, por ejemplo Fedora, no me pide ningún tipo de contraseña a la hora de instalar aplicaciones desde la tienda de Flashhood usando la tienda de software de Genome. Es el usuario quien tiene que ver si está verificada, si quiere ver los comentarios de la gente, la popularidad, las estrellas que tengan, pues como cualquier otra tienda, pero esto de ganar este tipo de tiendas universales abre la puerta también a Malware, porque la gente maliciosa nunca duerme, la gente maliciosa, como dice el refrán, lo adoran y nunca duerme, ¿no? y entonces a medida que se está popularizando Linux se está popularizando este tipo de tiendas, esto va llegando, cosas como XZ que ya era de tiempo, cosas como Malware en las aplicaciones de Flapá, aplicaciones de Edna, es muy raro que la hayamos visto en repositorios que tienen otro tipo de control, otro tipo de mecanismo y aquí hay que tener cuidado y la gente de Linux Mint está mirando por su gente, de verdad, está mirando por sus usuarios que no le lleguen todo esto. En el caso XZ el mantenedor habría sido verificado, lo que funcionó para nosotros fue la vigilancia de los alrededor ascendentes y el tiempo que tardó el nuevo código en llegar a Linux Mint. El Malware de XZ afectó a Debian así, pero nunca llegó a Debian estable o Ubuntu LTS o Linux Mint. A diferencia de la base de Debian que tarda menos o incluso años de estabilizarse y llegar hasta algún Flapá actualizando su mantenedor para llegar a millones de usuarios recomendamos actualizaciones automatizadas también por razones de seguridad. Cuando se trata de un Flapá el riesgo no se toma solo en el momento de la instalación, se toma cada actualización en un momento en que es posible que ni siquiera se piense en Flapá. Esto es arriesgado que los usuarios de Windows que descargan software de sitio web aleatorios. Es compatible con el administrador de actualizaciones. Ojo, realmente necesita confiar de dónde tiene su software y en nuestro propio administrador de software no le mostramos la información que necesita para tomar decisiones informadas. Si está verificado o no por el tema de la librería de genomes el tema que si me va a salir esa señal o no porque uso unas aplicaciones que no son capedibles ahora con Libaguay etcétera etcétera. Gracias por su atención en este tema importantísimo. Bueno, ¿Veis ahora por qué muchos de nosotros somos reacios todavía a Flapá somos reacios mucho a Enano toman por locos sino toman por haters de Ubuntu? ¿Por qué? No. Muchos de nosotros los viejos de la vieja escuela perro viejo linuseros seguimos pensando que el control que la manera de distribuir software como se ha estado haciendo hasta ahora por repositorios en el caso de Evian y Basadas APT en el caso de ART en el caso de Manhard en el caso de OpenSUSE en el caso de LaWare en el caso de Yentó repositorio paquete de toda la vida que tienen un control férreo que tiene un control férreo que pasa por una serie de procesos y una serie de mantenedores que están totalmente verificados los mantenedores de los paquetes de ART están verificados por la gente de ART una distro comunitaria los mantenedores de los paquetes de Debian están verificados por la gente de Debian paquetes de repositorios los mantenedores de paquetes de Ubuntu del Min de sus paquetes propios de OpenSUSE de Fedora están verificados ahora que pasa que llega Flashpack que pasa que llega Snap y aquí cualquiera puede hacer su paquete y no sabemos si es alguien como Ryan simpático y alegre y confiable como el que hace una extensión de Genomecell lo mismo no te puedes instalar no puedes instalar extensiones de Genomecell a lo loco sin saber de dónde vienen sin saber de dónde son sin saber qué intenciones tienen simplemente porque tenga una extensión brilli brilli o porque un paquete en Flashpack tenga brilli brilli y si es muy bonita tienes que confiar en 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 el paquete en su trayectoria en su historial en el desarrollador etcétera por eso yo me fío de las distros de la gente que trabaja las distros de los mantenedores que trabajan los repositorios de la gente que empaquetan esos paquetes vaga redundancia y los suben upstring arriba a repositorios y sigo teniendo a pesar de que uso mucho Flashpack porque yo uso mucho Flashpack porque estáis viendo aquí pero normalmente son aplicaciones que yo ya conozco de hace mucho veis que tengo 27 Flashpack que no son todos paquetes sino son también librerías de Flashpack sigo teniendo mis reticencias a la hora de usar Flashpack o a la hora de usar Snap por supuesto porque los casos que se están dando de Malware han sido la tienda de Snap Ubuntu intervino como a su obligación y alguna la tienda de Flashpack entonces la queja del Insumim con Genomaking y con Liba Guaita están en su derecho de quejarse sí no han tenido suerte o apoyo de decir bueno o no han sabido tocar llamar a las puertas y decir oye tenemos estas aplicaciones SAP XSAP nuestras no queremos que sean exclusivas nuestras queremos que funcionen en todos los escritorios en todas las versiones de todo vamos entre todos aquí está el repositorio no se ha dado sí ellos mismos lo han comentado bueno está Linux Mint en su derecho a quejarse de que Genome se esté cerrando está en su derecho sí lo mismo que yo me quejo de que no ponen los tres botones en las ventanas pero llamar a Genome va a ser algo llamar a Genome va a ser algo totalmente infractuoso Genome se van a reír de ellos como le toquen a su puerta esa es la verdad porque si se ríen de nosotros que somos usuarios se van a reír de Genome exactamente igual entonces yo creo que no deberían deberían partir Linux Mint hace tiempo que debió separarse de Ubuntu quedarse con la base Debian y desarrollar su propio escritorio bueno lo tienen ya sabemos que Cinnamon es una sal de Ubuntu por debajo de Cinnamon una sal de Genome perdón una sal de Genome por debajo de Cinnamon está Genome lo que tenían que independizar totalmente de la librería que es muy complejo seguramente sea muy complejo yo no soy desarrollador yo no soy yo no soy capaz de hacer un gestor de ventanas como Muffin por ejemplo cualquier cosa para que funcione para que se dibuje una ventana para que se dibuje un efecto lo que queráis pero vuelvo a repetir como como debían hacer abandonar XFC y abandonar Mate y centrarse en Cinnamon y hacer eso para independizarse de Genome y hacer eso para independizarse de Ubuntu y abandonar sus repositorios que claro el sistema completo desde el propio kernel Linux hasta pasando por todas las librerías que hacen que funcione un escritorio toda esa paquetería sería bastante compleja hacerla a ellos mismos o llevarla y la vamos a mantener nosotros a partir de ahora con nuestra corriente yo digo Linus Min abandona abandona Ubuntu y abandona Genome abandona Liba Guaita sigue tu camino desarrolla tu camino deja atrás XFC deja atrás Mate sigue con Cinnamon céntrate en Cinnamon en la nueva versión 22 no se puede porque está muy cerca pero en la siguiente 23 enfócate en esto enfócate en apartar Genome de tu vista enfócate en apartar Liba Guaita de tu vista hazlo tuyo hazlo tuyo tuyo propio como sea hazlo tuyo tuyo propio y ya está desde mi opinión desde usuario normal y corriente usuario final normal y corriente hijo y temeroso de Dios otra cosa no puedo decir protestar pueden pero no le van a hacer caso nadie nadie ni la de la sala mater seguramente ya lo digo yo no porque esto no va así esto no va así Genome va para lo suyo plasma para lo suyo Shubuntu XF para lo suyo mate para lo suyo y yo voy para lo mío hacer mis vídeos y hacer mis cositas así que el min me gustas pero debes tomar esta decisión y debes tomarla ya sigue tu propio camino ya ya en la 23 o la 24 cuando se pueda pero sigue tu propio camino y abandona a esta gente abandona Genome ya abandona Buntu ya ya otra cosa no te va a quedar si quieres ser tú min tú misma tu identidad 100% ok me lo podéis dejar abajo si sois como uy me ha salido un vídeo muy largo por dios una hora me lo podéis dejar abajo si queréis si si compartís mi opinión o creéis que estoy siendo egoísta como Genome o por lo contrario compartís mi opinión abajo os leo ok venga goto 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 Gracias por ver el video.